Yo creo fielmente que las artes en general, no solo la actuación, las artes en general son algo muy necesario en nuestra sociedad, no solo para sensibilizar, sino para abrir incluso el panorama. Yo creo que para mí es vital sentir el amor del individuo por su propio proyecto. Cuando el productor, cuando el director llega y dice Mira, no tengo tanto dinero, pero mira, vamos a hacer esto y quiero hacer esto y quiero mostrar esto y quiero contar esta historia y creo que se vuelve importante por esto y creo que bla, bla, bla. Y ves realmente cómo está puesto todo el amor, toda la pasión y los tres pesos que trae en la bolsa para decir Este es mi resto y no sé qué voy a hacer mañana, pero aquí está esto que tengo. Yo creo que para mí eso es valiosísimo y es fundamental. Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Yo aquí me lo estoy pasando muy bien con unos mezcalitos y una buena compañía. El día de hoy tengo frente a mí a una persona que solía ver en televisión y un día dije, me latería trabajar con él y unos pocos meses después estaba conviviendo con él en un café en la americana compartiendo un postrecito. Aquí tenemos a Zahid Sandoval de hoy. Zahid, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el invito. Qué bueno. Qué gusto tenerte aquí. Saludcita antes de comenzar. Saludcita. Es agua, ¿no? Si me dijeron que... Sí, es ambiente familiar aquí, así es que... Está rasposa el agua, pero... Sí, es que, pues, no estaba purificado. Es del grifo. Sí, ya ves. Pasa. Oye, Zahid, se dice por ahí, cuentan los rumores que, además de ser un gran actor, director y productor, también eres un gran cocinero. ¿Qué tan cierto es esto? Quisiera ser modesto, la verdad. Me encantaría poder ser do, pero no puedo. Con eso no puedo. Sí, sí soy. ¿Sí es cerdo? Sí, sí, sí. Sí me gusta mucho lo que cocino y ahí se supone que a la gente también, ¿no? Sus comentarios son buenos cuando cocino. ¿Cuál es tu especialidad? Híjole, eso está difícil porque no hay... Vamos, como no tengo un estudio al respecto, es todo muy empírico. Ok. Creo que tengo mi lado como de la cocina heredada de mi abuela, ¿no? Y es como todo un menú que puede ir desde los chilaquiles hasta, no sé, sopa de tortilla, albóndigas, lentejas, como toda esa cocina casera. Y por el otro lado, no sé, creo que me gusta mucho cocinar mariscos. Mariscos y pastas, ambos. Entonces, creo que por ahí podría ser. La lasaña me queda muy bien. Algún día nos tocará probarlo, tal vez. El ceviche de coliflor, por ejemplo. Es otro. Órale. Me da mucha curiosidad. Sí, sí, sí. Ya quiero ser testigo de esa teoría. A ver, comprobemos. Oye, este, tú realmente eres nacido en Ciudad de México, pero viviste casi toda tu infancia y gran parte de tu vida aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, nací en Ciudad de México, pero viví en Guadalajara desde los cinco meses de edad hasta los 25 años, que fue, es el momento en el que decido mudarme a la gran ciudad, a Ciudad de México, otra vez. Y, pues sí, en realidad cuando me preguntan, pues, de eso, ¿no? Mi referencia es como, ¿de dónde eres? ¿De Guadalajara? ¿Te consideras más de Guadalajara? Sí, bueno, ciudadano del mundo. Ciudadano, sí. Un trovador urbano. Sí. No, sí. Oye, y empezaste tus estudios de actuación a muy temprana edad. Tengo entendido que hiciste un pequeño ahí como truquito. Chanchullo. Un chanchullo, ¿no? Sí. Es curioso porque yo me llevaba muy bien con mis amigos, eran amigos heredados, en realidad eran los amigos de mis hermanos, que el que sigue de mí me lleva por 10 años y el otro por 12. Entonces estamos hablando de que sí hay ahí un brinco generacional. Entonces yo recuerdo que cuando veía a la gente de preparatoria ya egresado de la secundaria, me daba un poco de flojera. Y opté por... se me presentó todo el panorama de forma muy sencillo para hacer esta pequeña trampa que fue... evité hacer la preparatoria. Y entonces me quedé un año trabajando y estudiando. Estudiando, porque en realidad no lo hice tanto. Hice la preparatoria, sí. Y entonces ingresé a muy temprana edad a la carrera. Yo estaba egresando entre los 20, 21 años de la carrera. Al poco tiempo empecé a dar clases. Entonces sí, como que esa trampita me permitió, pues sí, ingresar antes de tiempo y comenzar con mi carrera. Oye, ¿y siempre que hiciste o tuviste la visión de estudiar actuación? No. Creo que es muy común escuchar a muchos compañeros diciendo, yo desde niño sabía, yo... No, yo no. La verdad es que no. Pero cuando egresé de la secundaria y me estaba preparando para hacer este examen de preparatoria... Me... pues sí, me cuestionaba mucho qué iba a hacer y en qué me iba a desarrollar. Y creo que tenía el vago recuerdo por ahí de algunas películas que me interesaban mucho. Recuerdo una de ellas, Aliciantes del fin del mundo, si no me equivoco, se llama así. Que justo interpretaba, creo que fue la primera película que hizo Charlene. Y aparte me encantaba, ¿no? O sea, como niño era como, ah, Charlene, me encantaba. Y entonces ya en la adolescencia eso fue un poco un parte de aguas para decir, podría ser. Podría ser la carrera de artes escénicas. Y mi otra opción era la astronomía. Pero... Cocinero. Justo, te digo. Que es algo que no descarto. Es algo que tengo, ojalá, se dé la posibilidad en algún momento. Que todavía tengo ahí marcado como objetivo el hecho de estudiar la carrera. Y de sí poder en algún momento abrir un restaurante, etcétera, etcétera. Bueno, sí, creo que eso fue un parte de aguas. Y al final de cuentas hubo otra cosa que me parece que fue un tanto fortuita, tal vez. Pero que terminó definiendo muchas cosas. Así era que un día casualmente llegó mi mamá con un tríptico que era de Limba, de la escuela de Limba. Me lo muestra y cuando yo comienzo a ojear este tríptico, pues me doy cuenta de la variedad de materias, ¿no? Y de la oferta como tan... tan extraña incluso en ese momento. Porque me parecía muy inconexa, ¿no? En ese momento de pronto tener por un lado actuación, pero por el otro dirección. Canto, historia y sociología, verso, ¿no? Esgrima, acrobacia. O sea, todo iba como para distintos dados, aparentemente desde esa ignorancia previa. Y eso me llamó mucho la atención porque creo que soy alguien a quien le pesan y le cansan de pronto un poco las rutinas. Yo no podría con un trabajo de oficina, con algo así, creo que sería muy complicado. Y al darme cuenta de la multiplicidad de opciones que había dentro de una misma carrera, creo que eso me llamó muchísimo la atención para decir, creo que por aquí puede ir. Puede ir, puede ser, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en mercadotecnia. Realmente, por azar es del destino, terminé haciendo cine. Por azar es del destino y no porque yo cuando llegó el momento de estudiar una carrera, mi papá me dijo, tienes que estudiar algo relacionado con negocios y así. Entonces, yo vi la carga de materias de mercadotecnia y vi de nuevo también como tú, como la variedad de materias que había. Y dentro de estas vi cosas audiovisuales que ya me llamaban la atención. Entonces, fue como que, bueno, creo que puedo ir por acá, ¿no? Pero, por ejemplo, la actuación, algo que se me hace bien padre también es como, también puede resultar como algo muy beneficioso como en sentido de ejercicios emocionales. O sea, creo que yo personalmente, y es también un punto al que quería llegar ahorita, pues tú has ejercido mucho ser maestro, ¿no? Y de hecho, pues tuve un taller contigo, el cual me encantó para mí. Fuiste un excelente maestro. Gracias. Y creo que también puede llegar a ser muy beneficiosa la actuación como en sentido de un autoconocimiento, autoexploración, ¿no? Pues en general yo creo que las artes, ¿no? O sea, yo creo que cuando... Puede sonar feo, pero lo digo desde el mejor sentido, ¿no? Creo que es muy notorio cuando un niño o una niña ha tenido contacto con las artes a temprana edad y cuando no. Porque al final de cuentas hay mucho más contacto con una zona sensible, emotiva. Hay mucho más reconocimiento de pronto sobre cosas que al estar lejos de estas áreas no desarrollas o no tienes como opciones y como posibilidades. Yo creo fielmente que las artes en general, no solo la actuación, las artes en general son algo muy necesario en nuestra sociedad. No solo para sensibilizar, sino para abrir incluso el panorama, ¿no? Para darnos cuenta de la relevancia de nuestra individualidad dentro de una sociedad. Para ser un poco más empáticos, para, no sé, para un montón de cosas. En general, sensibilizarnos, ¿no? Y creo que el que los niños puedan acercarse a las artes, a la edad que sea, tenemos teatro para bebés. Hay música diseñada específicamente para los bebés. Cada vez hay, creo que, mucho más cuidado y entendimiento de cómo las artes pueden generar un desarrollo motriz y cognitivo, pues, mucho más amplio. Y creo que en ese sentido eso está bien padre, ¿no? Las artes en general permiten que el ser humano se desarrolle y se desenvuelva de mejor forma, creo yo. ¿Hay alguna otra área del arte que tú digas, esto me gustaría explorar o esto exploro? Uh, en general, las artes me llaman muchísimo la atención. Siento que, por ejemplo, me encantaría poder desarrollarme y desenvolverme dentro de la música. Siento que no soy tan hábil. Lo he intentado con tres, cuatro instrumentos, son varios. Ahora, también, no lo he intentado en forma, pues, creo que el, vamos, las artes en general también son muy celosas en ese sentido. Requieren de mucho tiempo, requieren realmente de un enfoque sobre lo que estás haciendo. Son un montón de horas de práctica. Es como, hasta cierto punto, como ir al gimnasio. O sea, es como un músculo que tienes que entrenar, la voz, los músculos de las manos para tocar guitarra. Igual la actuación, hasta cierto punto, ¿no? Completamente. Y, a final de cuentas, eso, se vuelven instrumentos luego muy celosos, pues, ¿no? Y yo que intenté comenzar por lo más sencillo, ¿no? Me fui por un violín primero. Obviamente no sucedió. He tenido, de pronto, por ahí, como algunos instrumentos. Justo estoy en una etapa de mi vida en la cual quiero reconectar y volverme a dar la oportunidad. Porque luego creo que cuando uno va creciendo también va generando juicio de, no, ya, ya no puedo hacer esto. No, sí, ¿por qué no? Y quiero retomar algunos instrumentos. Justo en este momento estoy en ello. Estoy comenzando un poco con esa exploración nuevamente. Con cosas sencillas, instrumentos sencillos. Pero para mí es algo nuevo. Y sigo creciendo y sigo aprendiendo algo, ¿no? La pintura también me llama, y la escultura me llama muchísimo la atención. Me encantaría desarrollarme en ella. Siento que no tengo tantas cualidades, tal vez. Pero en realidad creo que eso solo es un prejuicio mío porque no lo he intentado. Porque, claro, lo desconocido siempre es difícil. Sí, es como el miedo a lanzarte al vacío, ¿no? Claro, pero sería lo mismo si yo pienso en, ay, estudiar aerodinámica, ¿no? Estudiar física va a ser muy complicado. Bueno, es lo mismo, pues. Pero al final de cuentas tenemos también la oportunidad de pensar que dentro de nuestra carrera cada cosa que entiendes y que aprendes, que estudias, que lees, que conoces, que observas, se convierte en algo que retroalimenta tu propio oficio. Entonces, eso está bien padre también. Sí. De hecho, alguna vez escuché, no recuerdo exactamente, a lo mejor voy a decir un dato erróneo, pero creo que fue Taika Waititi, un director que yo admiro mucho, que dijo, o le preguntaron algo como, tú como director piensas esto y que no sé qué, relacionado con el arte. Y él dijo, no, es que yo no me considero tal cual un director, yo me considero un artista que ahorita ejerce el oficio de dirección, pero realmente es mi forma de expresarme en este momento. En otro momento puede ser la pintura, en otro momento puede ser esto. O sea, realmente es eso, es el, creo yo, que es como la herramienta que tomas en ese momento para expresarte, ¿no? Qué loco. Pues sí, estaría muy interesante. Ahora, hay gente que tiene muchísima facilidad, ¿no? En las artes en general y se desenvuelven en todas ellas. Y en ese sentido yo diría, claro, eso es un artista, ¿no? Yo le tengo mucho respeto a la palabra artista. Yo, la realidad es que yo no podría llamarme artista. Me encantaría en algún momento poder aspirar a ello. En algunos años más, cuando ya tenga la pancita esa de artista, ¿no? El bigote y las canas. Estaría, estaría increíble, pues, pero creo fielmente en ello. Creo que hemos tenido en el país y en otras actitudes grandes artistas. Creo que al día de hoy, para mí la palabra artista es una palabra muy grande en la sociedad en la que vivimos. Cualquiera se llama artista de forma muy sencilla también y se desarrollan o se desenvuelven en una sola área, ¿no? No, yo conozco gente que tiene conocimiento sobre las artes en general y que trabajan y que abordan cada proyecto desde todo ese conocimiento multidisciplinario. Sí. Que son personas sumamente inteligentes, cultas, doctas en lo que hacen. Y vamos, creo que eso sería un poco como el ideal. Un ideal, ¿no? Sí, me gustaría ser como esa gente. Quiero expresar esta emoción y ahorita me resuena con la música, ¿no? Y puedo expresarlo con la música. Porque una de las cosas es decir quiero, pero pues a final de cuentas tus dedos no te lo dan. Sí, ahora es que esté llorando el gato mientras vas a su darco por el violín y nieganla. Sí, son dos cosas que también manden la mano como del trabajo a lo mejor, del vaya la constancia sobre el oficio que quieres ejercer. Sí, completamente, porque eso, está el querer y el otro es tiempo a final de cuentas, ¿no? Hay quien ya tiene como todo este talento sobre todas las áreas del arte, está increíble. Hay quienes no y tenemos que chingarle a final de cuentas. Sí. Oye, ¿y tú te consideras una persona extrovertida o introvertida? Es una pregunta muy mañosa. Soy una persona muy introvertida en lo social. Ya. Me cuesta mucho trabajo conocer gente, me cuesta mucho trabajo hacer amigos. Hago recurrentemente un pequeño chiste que es... O sea, la gente de pronto me puede ver en las premieres, en las fiestas, en lo que sea, y puedan decir, ¿qué tipo tan mamón? Y no es que no lo sea. Muy posiblemente sí lo sea. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con que me da mucha pena. O sea, yo soy un ser casi incapaz. Estoy trabajando en ello en este momento también. Estoy trabajando en muchas áreas de mi vida en este momento que me parecen muy interesantes. Pero estoy trabajando justo en esa parte porque... O sea, yo... Previo a este momento diría que jamás me he acercado a alguien a decir, hola, mucho gusto, yo soy Saida, hago esto. No puedo. Pero es porque me da mucha vergüenza. Entonces se convierte en algo muy extraño. Porque claro, yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, creo que es la primera vez que digo esto tal cual con mi público. Yo lo que tengo que hacer de pronto en una alfombra roja es generarme un personaje. Que es mi personaje de alfombras, ¿no? Es mi personaje que hace... Y me encanta ponerme hasta el molcajeta encima. Y de pronto mis atuendos, lo que sea, el look... Es parte de... Llama la atención. Y eso puede hacer que parezca un ser extrovertido, pero en realidad no, no lo soy. Me cuesta mucho trabajo acercarme a la gente que no conozco. Podría decir que me da miedo incluso. Oye, y hablando de este tema como de festivales, ¿tú qué sentimiento te surge como en estos eventos, festivales, galas, alfombras rojas? O sea, ¿tú sí convives bien con estas experiencias? ¿O cómo te sientes? ¿Ha habido de todo? Creo que justo eso. No soy un ser tan sociable. Me genero este personaje de pronto para estos eventos, para las fotografías, para todas estas cosas. Creo que por más que me esforzaba desde este lugar de personaje, no terminaba por ser completamente funcional. Supongo que tenía que ver con una cuestión de organicidad, de... Pues hasta de honestidad, ¿no? Me pasó hace muy poco, en el festival de Morelia justo, acabo de estrenar dos proyectos, y yo sacando todos los trapitos aquí. Tal cual, en uno de... Porque no tengo inconveniente en decirlo. No me siento responsable de ello. En uno de los proyectos, realmente no fui ni notificado, ni invitado, ni absolutamente nada. Llegué por mis propios medios, porque a final de cuentas, yo soy parte de ese proyecto, ¿no? Y mi trabajo está impreso ahí. Claro. Y quería ver la proyección de dicho proyecto. Entonces tuve que luchar, y tuve que hacer un montón de cosas, y serpentear para intentar lograr entrar a ver la película en la cual participo, porque estaba completamente fuera. Y el festival me decía como, bueno, ya les dimos 30 cortesías, o sea, ya no puedo hacer nada por ti, habla con tu producción. Y mi respuesta era, bueno, mi producción no me responde, ¿no? Fue muy complicado. Fue una sensación como de... cuando estás en la primaria y llega el niño popular y dice, todos están invitados a mi cumpleaños, el siguiente fin de semana, tú no, ¿no? Era esa sensación. Tanto que me hizo dudar incluso de asistir a la proyección o no. Hasta el momento en el cual dije, bueno, a esto vine, no le debo nada a nadie, yo realmente no hice nada malo, no me he comportado de mala forma, ni con mis compañeros, ni con dirección, ni con nadie. Fui congruente con lo que yo creo y pienso, y siento. Entonces simple y sencillamente dije, no tengo por qué no ir, y no tengo por qué esconderme. Fui y pude observar la proyección y salir de ahí muy satisfecho conmigo y con mi trabajo, con las pequeñas partes que se quedaron de mi trabajo en la presentación final. Y listo. Y al momento de llegar a la fiesta, sucedió algo muy curioso y particular, que es, comenzó a acercarse un montón de gente y de pronto mi chica me decía, wow, ¿te das cuenta de todo lo que está pasando? Y llegaba gente y yo en el corte final de la película, en la presentación Morelia, salgo en total, no sé, tal vez tres minutos a lo mucho, o sea, es nada en este proyecto. Y la gente de pronto llegaba y me decía, wow, está bien bonito lo que hiciste. Llegó el editor y me dijo, yo sé que no se quedó, no se quedó la gran mayoría de lo que tú hiciste, pero yo sí lo vi. Y me dice, wow, felicidades por tu trabajo. Y entonces, pasó algo muy curioso, que fue, comencé a darme cuenta de algo. No es que la gente modificó, modifiqué yo, y comencé a estar mucho más abierto justamente hacia la gente. Comencé a despojarme, y por eso digo que estoy en medio de este proceso, que me parece que es muy importante en mi vida personal incluso. comencé a dejar de lado la vergüenza, comencé a dejar de lado el hecho de decir, ¿qué van a pensar? Ya, o sea, lo que piensen de mí, perdón, pero la realidad es que me da muy igual. me interesa lo que piensen de mi trabajo, porque al final de cuentas, mi vida privada es eso, ¿no? Es mi vida privada, y no me considero tampoco una mala persona, como para tener que estarme escondiendo, al final de cuentas, ¿no? Ayudo cuando puedo, hago lo mejor que puedo con mi vida, por mí, por los míos, y para los demás también, ¿no? Entonces, esta experiencia en este último festival, fue esa, fue increíble, fue maravilloso, todo se dio de forma increíble, nos llegaron las invitaciones para las fiestas, todo, todo fue maravilloso. Y posterior a esta presentación, tengo otra presentación, que es con otra película que se llama El Alcón, que estrena el próximo año. Y bueno, ahí nada, era todo, el director nos colocó todo para, para estar, ¿no? Era como, ah, yo pago las habitaciones, yo pago el transporte, yo pago, yo hago, yo lo que quiero es que esté unida de nuevo a esta familia, pues, ¿no? Qué chido. Y es una sensación hermosa, siempre que esto sucede, pues, porque al final de cuentas, la mayoría de las veces, esto, y no necesito contártelo, esto sucede con sus recursos, o sea, con los recursos de ustedes, de su bolsa sale esto, porque realmente cuando estás en rodaje, no es como que estás presupuestando, nos vamos a gastar tanto, en transportar actores para un festival, no, eso es un extra que la gente da, porque quiere, porque le nace, y, y porque tienen un gran corazón y amor, no solo por la gente, sino por el proyecto, y porque quieren realmente conjuntar a todos. Lo bonito del cine independiente, ¿no? Es lo hermoso como de, entender que, lo importante no es tú como individuo, es muchas veces como el conjunto del proyecto, y la finalidad que es lograr esta cosa en conjunto. Claro, y a diferencia de este otro proyecto, por ejemplo, que puedo decir, bueno, es un proyecto de Netflix, es un proyecto que tiene un respaldo detrás, y demás, los proyectos que suceden así, que suceden desde el, aquí está mi último peso, aquí está mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación, aquí está todo lo que tengo, y cuando se transparenta también esta información, yo recuerdo aquella, hace rato que mencionabas, aquella primer junta, primera reunión en un café, compartiendo un postre, ¿no? se convierte en eso, se convierte muchas veces el teatro, el, perdón, el cine independiente, en eso, en camaradería, en, perdón, cuando hay honestidad, se convierten en grandes familias, y, hay grandes proyectos en los cuales yo lo que tengo es eso, es gente a la que quiero muchísimo, y que como son transparentes desde el principio, te dicen, bueno, lo que tengo es esto, lo que puedo hacer es esto, lo que te ofrezco es esto, y necesito de ti esto, cuando hay esa claridad, yo creo que, ese es el secreto, y esa es la magia que, que guarda justamente el cine independiente, porque desde mi forma de ver las cosas, a lo que atenta, es a tu propia palabra, vamos, si tú, y, y lo digo al aire, pero, vamos, tampoco está descabellado del todo, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? tengo cinco mil pesos para darte, pero yo te necesito durante un día de llamado nada más, de tal a tal hora, yo voy a hacer esto, el catering está ahí, ¿qué necesitas? ¿cómo te ayudo? ¿cómo te apoyo? a lo mejor no tengo el gran presupuesto, pero estoy en disposición para hacer que tú estés cómodo, y que estemos todos en sintonía dentro del trabajo, cuando existe esa claridad y esa honestidad, yo creo que eso es primordial, porque si yo acepto esos cinco mil pesos, o acepto quinientos por el día, o acepto veinte mil por ese día, a mí me da igual, la cantidad pasa a un segundo plano y a un segundo término, porque ya no tiene que ver sobre eso, tiene que ver con, tiene que ver sobre mí, tiene que ver con mi palabra y con el hecho de que yo dije, sí, va, y tan importante es el trabajo en el cual tú aceptaste esos mil pesos, que el trabajo en el cual te van a pagar esos veinte mil por un día, no hay uno más importante que el otro, porque lo importante está en tu palabra y en decir, sí lo voy a hacer, y en el momento en el que dices, sí lo voy a hacer, es porque estás entregando todo, pero tiene que ver con la honestidad, porque lamentablemente tenemos grandes empresas en este país, hay investigaciones, hay reportajes, donde lo que se nos muestra, es que del presupuesto que baja de las plataformas, por ejemplo, el cuarenta por ciento se queda en las casas productoras, o sea, no hay ese margen de ganancia, pero ni siquiera, o sea, aquí sí podemos decir marcas, ni Coca-Cola gana eso, ni Bimbo, ni, o sea, no existe otra empresa, que se quede con ese margen de ganancia, y todo eso que se queda como margen de ganancia, va en detrimento del producto final siempre, y va en detrimento del pago de la gente, del staff, de los actores, del catering, de todos, sin transparencia, y sin honestidad, y yo creo que ahí es donde está el grave problema, ahí es donde, donde se vuelve, pues muy triste, este asunto, porque aparte de todo, de pronto te topas con esta gente que te contrata, y te dice, bueno, sí, viene tal plataforma detrás, pero, no tenemos presupuesto, de verdad, me estás diciendo, o sea, me dices, que hay una empresa de estas detrás, pero que no tienes presupuesto, sí, que quizás la distribución, que le están dando el presupuesto, o sea, lo están distribuyendo, de manera no equitativa, no, porque de pronto, también te encuentras con, la señora productora, que se acaba de comprar el penthouse en Santa Fe, ¿no? y entonces dices, ok, bueno, qué bonito, qué chido, felicidades, pero, pues, los proyectos no son de una sola persona, ¿no? los hacemos entre todos, y a final de cuentas, el trabajo debería ser remunerado, para todos, en partes equitativas, no igualitarias, equitativas, con respecto y relación al trabajo, en el cual te estás desenvolviendo, o desarrollando, ¿no? eso creo yo, de forma utópica, posiblemente, pero creo que, es la magia, y es lo bello, de hacer cine independiente, y de poder, estar cara a cara, con la otra persona, y decir, mi sueño es este, quiero que te sumes a mi sueño, quiero que me ayudes, quiero que colabores, quiero que nos juntemos, de qué forma lo hacemos, de qué forma te ayudo, para que tú, vengas y hagas, lo mejor, que tienes para dar, pues, ¿no? Sí, eso es lo bonito, que tiene sus pros, y sus contras, obviamente, tiene un menor alcance, el cine independiente, obviamente, al tener menos presupuesto, cuentas con menos recursos, para poder, jugar, y tener, no sé, efectos visuales, no sé, o sea, mayores lujos, o lujos entre comillas, que pueden llamarse, por ejemplo, un camper, o mejores alimentos, o lo que sea, pero pues, creo que lo ideal, es procurar con lo que tienes, ser justo y equitativo, con la gente, y darles, buena alimentación, buenos descansos, buenos sueldos, a cada quien, ¿no? Porque al final de cuentas, eso, yo creo que cuando eres equitativo, me acaba de pasar, no hace mucho tiempo, hace cuatro años, estaba grabando una película, donde de pronto, la producción, igual, llega y nos habla de frente, y nos dice, no quiero diverses, no quiero problemas, no quiero conflictos, no quiero nada, todo esto, por favor, lo que se les va a pagar, o lo que hay es tanto, todos vamos bajo, pues sí, bajo las mismas reglas de trabajo, y cuando tú llegas a un set, y te toca la hora de descanso, y tú ves a alguien como Damian Alcázar, Damian Alcázar, hacer bolita, su suéter, su chamarra, y acostarse en el piso, dentro del mismo camper en el que estás tú, entonces dices, hay un trato igualitario, y se valora el trabajo de todos, por igual, desde el señor Damian Alcázar, hasta el actor que tenía un personaje de un día, todos compartíamos el mismo camper, era un camper gigante, porque solo había uno, o sea, todos estábamos dentro del mismo, era un trato igualitario, no había quien más, quien menos, no, es lo que hay, pero fue honesto desde el principio, con todos, y por eso desde un Damian Alcázar, no dice nada al respecto, como alguien como yo, o como alguien que puede tener un poco menos de carrera, o trayectoria que yo, tampoco dice nada, en realidad por el contrario, observas y dices, wow, todos comemos lo mismo, todos, o sea, siempre me he peleado mucho, con esas cosas dentro de la industria, ¿no? De pronto, ah, extras, ah, bueno, los extras, su comedor están de aquel lado, y entonces los extras, se comen un lonche, con un, o una torta, con un refresco, y una bolsita de papas, y párale, hasta el siguiente, y acá buffet, y acá hay un buffet, o sea, no podríamos, a lo mejor que este buffet, sea un poco más sencillo, pero que podamos compartirlo todos, no sé, es una duda, ni siquiera, ni siquiera tengo una respuesta a ello, ¿no? Yo no soy productor, en ese sentido, en esas grandes ligas, no lo sé, pero sí me cuestiono mucho, eh, porque esta división, y porque esta especie, hasta de clasismo, dentro de las producciones, no, no todos somos tratados, de la misma forma. Creo que hay cuestiones contractuales, en el contrato, que, claro, hay ciertas cosas, cláusulas, y lo que sea, que te meten candados, para que sí existan ciertos beneficios, a ciertas, eh, personas, de la Bob, de la, no estos, este, los actores, directores, productores, o lo que sea, pero en una utopía, eh, sería muy interesante, explorar como algo, que fuera todo equitativo, ¿no crees? O sea, ¿crees que pueda existir algo, de este, de este, en otro esquema, que fuera a ser, no sé, lo puedo decir de broma, como el sueño de Marx? Claro, bueno, no lo sé, o sea, pero, y lo digo con todo el respeto, para la mayoría de mis compañeros, y compañeras, pero, sí lo quiero poner, en estos términos, que hay, ¿quién está, laboralmente? No estoy hablando, de sus cualidades, de sus capacidades, no estoy hablando, de lo bueno, o mal actor que sea, no, en una cuestión, de laboral, de trabajo, en una cuestión, hasta cuantitativa, ¿quién está, por encima, del señor, Damián Alcázar, al día de hoy, en este país? O del señor, Joaquín Cosío, o de alguien, como, Dolores Heredia, ¿quién está, arriba, de estas personas? Me parece, que son los exponentes, a nivel nacional, e internacional, más grandes, de, tanto de edad, como de trayectoria, que tenemos, al día de hoy. Cuando tú, encuentras, a uno de estos actores, entendiendo el panorama, general, de la producción, en la que se encuentran, aceptando, sumándose, porque les interesa, porque les agrada la historia, y aceptando un trato igualitario, perdón, pero, ¿quién nos creemos? o quién se cree, quien sea, para decir, no, yo no, no, yo no comparto camper, no, yo no lo voy a hacer, perdón, si Damien Alcázar lo hace, ¿tú quién te crees? y, y cuando digo, tú quién te crees, me lo digo a mí mismo, ¿tú quién te crees? y sería válido, tampoco, tampoco es un juicio, para perpetuar, la pobreza, no, 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 sería súper válido decir, no, yo necesito esto, para poder trabajar, de forma óptima, sería súper válido, pero, en la medida en la que entendamos, realmente, en qué lugar estamos trabajando, y cómo se ejercen las cosas, cuáles son las posibilidades de dicha producción, creo que en ese sentido, podríamos entender el panorama completo, porque luego, en contraparte de esto, sucede algo que me parece igualmente gravísimo, que es, todos los compañeros que dicen, tenemos tres pesos, a mí dame uno, no importa, yo salgo por uno, ¿no? y terminan haciendo de mucho daño a la industria, toda la gente, que viene como aficionados, toda la gente que viene a sobajar, los presupuestos, y su propio trabajo, con o sin escuela, me parece que, no entienden, cómo funciona, no sólo la industria, cómo funciona el mundo, es una competencia desleal, completamente, en la cual, pues claro, se volvería muy sencillo, tal vez, ¿no? tal vez si yo llego el día de hoy, a un consultorio de un dentista, y me dan las herramientas, mira, yo no sé cómo va a salir eso, pero de que te saco una muela, te saco una muela, lo puedo hacer, estoy seguro, ¿no? sin conocimiento, y a lo mejor te lastimo, a lo mejor lo hago mal, a lo mejor, pasan un montón de cosas desafortunadas, dentro de esa experiencia, pero yo podría hacerlo, y yo podría decir, ah, ¿cuánto te cobra el doctor? mil pesos, yo te cobro 500, pues sí, pero ¿con qué cara? si yo no sé cómo voy a ejercer este trabajo, si yo no sé cuál es el proceso, para llegar a puerto, de buena forma, ¿no? entonces, mientras no tengamos también el valor, de situarnos en el lugar, que nos corresponde, en este sentido de, yo repoy comenzando, yo no sé, yo esto, ah, ok, acércate aquí en sí, que te orienten, ¿no? y de esa forma vayamos avanzando, y vayamos creciendo todos, porque a final de cuentas, sobre todo en esta industria, si no entendemos, me parece, que si no logramos entender, que el beneficio de unos, es el beneficio de todos, y que el perjuicio de unos, es el perjuicio de todos, estamos perdidos, o sea, una huelga, como la que se acaba de sostener, en Estados Unidos, no funciona con unos sí, y otros no, o hay una unión, de gremio, o eso no se da, y justo por eso, en México no pasa, porque hay mucho, mucho yo, ¿no? hay una gran necesidad, de, buscar beneficios individuales, hay una gran necesidad, de crecer yo, y me da igual, lo que pase con el otro, el colectivo, sí, ¿recuerdas cuál fue tu primer trabajo, como actor, trabajo profesional, ya remunerado? Bueno, es que es muy subjetiva, la pregunta, porque yo podría decir, claro, fui remunerado, era un primer proyecto teatral, que levanté, con compañeros, con amigos, no es cierto, tendría que irme más atrás, tendría que irme a, ¿verdad? Ah, ¿cómo se va a pensar? No, pero aparte está, está rudo, es curioso, yo divido mi etapa, un poco como el diletante, estudiante, semiprofesional, y profesional, ¿no? No, en mi etapa diletante, creo que, tuve por ahí, algún trabajo, que estuvo, remunerado, pero yo no había estudiado todavía, fue previo, a entrar a la carrera, así, apenas, un par de meses, previos a entrar a la carrera, tuve una pequeña experiencia, pero ya fue remunerado, fue trabajo, sí, haciendo teatro, y ya, como que las que tengo más presentes, fueron proyectos donde a lo mejor ganaba 25 pesos por una función, pero pues éramos nosotros produciendo, nosotros haciendo todo, cobrando boletos, ¿no? Haciendo todo, y, y en ese sentido sería una obra que se llama, se llama, se llamó, Dos con vértigo, a, a cargo de la dirección de Christian Satrain, con un servidor, y con una compañera, eh, que se llama, Bárbara, que, bueno, de, de Guadalajara, Bárbara Barba. Oye, y, pues realmente tú empezaste con teatro, ¿no? Sí, porque al final de cuentas fue mi carrera, era artes escénicas, pues sí, tenía que ver con la interpretación, pero, era de lleno teatro, pues, ¿no? Y venimos de, muchas, muchas generaciones, antes de mí, y algunas posteriores a mí, todavía venimos con la escuela de, si no haces teatro, si haces otra cosa, entonces eres un vendido, y eres una prostituta del arte, y bla, 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 ¿no? Y creo que, todavía veníamos con ese estigma, muchas generaciones, entre ellas la mía, la realidad es que, hice un montón de teatro, en Guadalajara, antes de mudarme a Ciudad de México, y la realidad es que, cuando yo me mudé a Ciudad de México, yo me mudé buscando hacer teatro allá, y, bueno, se me abrió el panorama, cambiaron muchos paradigmas personales, eh, tanto que al día de hoy, la realidad es que, hago mucho menos teatro, del que me gustaría, hago mucho menos teatro, del que quisiera hacer en Ciudad de México, y, mi carrera, dentro del audiovisual, fue la que se potencializó completamente. Sí, iniciando tu carrera, básicamente tu tirada, hacia el teatro, y, pues, la vida te llevó más, hacia este lado, ¿no? Es bien curioso, cuando pasan esas cosas. Sí, 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 la vida me llevó a conocer esto, ¿no? A conocer el cine, a conocer el mundo audiovisual, a conocer las series, y de pronto fue como, wow, esto está bien chido también, ¿no? Tanto que al día de hoy, o sea, hace varios años, yo creo que si alguien me preguntaba, incluso después de haber hecho dos, tres proyectos exitosos, yo seguiría, o hubiera seguido diciendo, no, teatro, ¿qué quieres hacer? Teatro, al día de hoy yo digo, todo, quiero actuar, y al final de cuentas, interpretar es lo mismo con sus variantes, pero es lo mismo dentro de teatro, de cine, de televisión, tiene su propio encanto y su propia magia, cada vez en estas áreas. ¿Cómo te sentías en tus primeras, como, experiencias en casting? Creo que, o sea, el casting, pues, generalmente es como una, es como una experiencia, pues, estresante para el actor, ¿no? ¿Cómo tú sentías las, las primeras veces que te tocó hacerlo? Sí, creo que es lo que sentía justo, era como esta presión constante, sin embargo, pues, justo a partir de, el casting de Club de Cuervos, fui entendiendo muchas cosas, fui entendiendo que, vamos, el casting es una entrevista de trabajo, ¿no? Sí. Si lo colocamos en otros terrenos, laborales, se convierte únicamente en eso, y entiendes también que no siempre se contrata a, ni al más talentoso, o no siempre se contrata al mejor actor, tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Sí, hay muchas circunstancias, que a lo mejor no, no necesariamente es que lo hiciste mal, ¿ok? No, y que no dependen de ti, pues, ¿no? Ah, me gustaría que el personaje, también pasa eso de pronto, ¿no? Hay veces que la imaginación dentro del casting parece que está, es nula, ¿no? A menos de que ya te busquen a ti, quieran que seas tú, de pronto es nula, de pronto es como, ay, me gustaría que el personaje tuviera el cabello azul, píntamelo, o sea, no pasa absolutamente nada. Sí, y justo te iba a decir, o sea, como recomendaciones para casting, ¿tú qué dirías que, que podría ser una buena recomendación para alguien que va a hacer su primer casting, o que quiere mejorar en, en esta área? Uy, pues serían varias, pero un poco intentando compilarlas, sería, trabaja, trabaja un montón, estudia, intenta, eh, conocer, o reconocer, dentro de la escena, dentro del material que se te envía, eh, cuáles son, los objetivos, de la escena, los objetivos del personaje, e intenta, identificar justamente, cuál es el sistema, o el núcleo, de dónde se desenvuelve este personaje, identificar el contexto en el que se desarrolla la historia, y creo que una vez que tienes eso, es hacer prueba y error, hasta que tú estés satisfecho, y entonces olvidarte de todo, simple y sencillamente ir, ejecutar lo que ya hiciste, no más, no menos, no permitir que los nervios, no permitir que la ansiedad, que todas estas cosas, se metan dentro de tu trabajo, y lo modifiquen, porque muchas veces, si esto es algo hasta muy tatral, no, de pronto es como, el día del estreno, y traes toda la adrenalina, y toda la energía, y traes todo el punch, y de pronto es, no, un director, me parece que, que Beto Ruiz, justo en Guadalajara, nos decía, ¿para qué ensayamos tanto tiempo, para llegar al día del estreno, y permitir que entonces, la adrenalina modifique, lo que ya hiciste, y lo que yo ya te había dicho, que estaba bien, a final de cuentas, dar más, o dar menos, en ambos sentidos, estaría erróneo, no, sería erróneo, sería incorrecto, porque ya calibramos, el trabajo, para que quedara, en un lugar, y en un punto, entonces, yo diría eso, que una vez, que ya lo trabajaste, lo afianzaste, lo aseguraste, siempre debe, quedar, ese pequeño hueco, debe quedar, esa pequeña zona, de co-creación, con quien te está dirigiendo, porque en el mismo casting, muchas veces hay notas, sí, pero súbele, bájale, muévete, cámbiale, sí, pero aquí no te gires, no sé, cualquiera de estas cosas, debe de existir esa apertura, pero ir con, con la mayor cantidad de certezas, porque lo que menos hay, en nuestro trabajo, es eso, certezas, no sabes cuándo vas a volver a trabajar, no sabes si le va a gustar al director, no sabes si lo hiciste bien, no sabes nada, generate tú las certezas, ve, haz tu trabajo, lo que ya hiciste, lo que ya ensayaste, lo que ya trabajaste, y por último, en este sentido, como de consejo, para mí sería, olvídate que lo hiciste, porque hay muchos compañeros, que viven, en la incertidumbre, de, es que no me han dicho, si me quedé, no me han dicho, si no me quedé, es que ya pasó un mes, es que, olvídalo, o el arrepentimiento, uff, si hubiera hecho esto, hubiera hecho, no, 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 o el chin, la cagué en esto, ve, hazlo, hazlo con todo, genérate la mayor cantidad de certezas, y después olvida que lo hiciste, ve sobre el que sigue, suéltalo completamente, porque si no, se convierte en un calvario, y es un martirio, estar pensando en, que pude haber hecho mejor, a lo mejor nada, simple y sencillamente, no era el perfil, no estaba, en el lugar, en el que el, director estaba buscando, una interpretación, lo que sea, pueden pasar un montón de cosas, no, sí, o, viéndolo desde un lugar, muy honesto, y muy transparente, por qué no pensar, claro, yo lo hice así, pero a lo mejor llegó un compañero, y de, haber generado, un montón de compañeros, una media, de decir, ah, está bien, ah, está bien, ah, está bien, llegó un compañero, hizo algo que, destacó del resto, y, y, creo también, o sea, pensándolo del otro lado, también, puede ser que no sea, eh, algo que haya destacado del todo, sino que más bien, eh, entró en sintonía con la visión del director, o del proyecto, tal cual, y dicen, esto encajó, esto encajó totalmente con lo que, con lo que visualizo, o de los compañeros, no, como si fuera un coro, como si fuera un ensamble, a final de cuentas, no, sí, lo cual lo vuelve algo muy relativo, claro, pero de pronto hay una cosa de, ay, es que me empata mucho más, con quien va a estar en escena, este que este, e incluso, puede ser mejor el trabajo de este otro, sí, pero este, tiene más química, genera una mayor, estos dos en conjunto, me van a dar más, que este solo, que está acá arriba, claro, no, sí, entonces, no es, no es una cuestión personal, también hay que, poder desvincularnos, de este hecho, de, sí, yo tengo que hacer, y tengo que hacerlo de tal forma, sí, y lo puedes hacer increíble, y aún así, puedes no quedarte, y no pasa nada, no pasa nada, a lo que sigue, sí, sí, todo el tiempo, no, sí, y ahorita que tocaste el tema, de, de Club de Cuervos, quería preguntarte un poquito al respecto, ¿cómo fue para ti ese casting? ¿cómo, cómo lo viviste? y también, eh, o sea, cuando ya te dijeron, ¿tú visualizabas que el proyecto iba a tener, el alcance y el impacto que tuvo realmente? yo no sabía que existía una plataforma que se llamaba Netflix en ese momento, así, o sea, el día que se estrenó, yo no tenía idea de, de, de qué era esto, de los alcances que podía tener, no que iba, que podía siquiera tener, no tenía conocimiento previo de nada, iba ciegas, y lo agradezco también, porque creo que no iba con la presión de, ah, es la primer serie latinoamericana, de la plataforma, de la primer plataforma, no, yo no traía esa mochila puesta, y entonces yo iba, porque sí fue la primer prueba, ¿no? fue la primer prueba que hicieron en Latinoamérica con una serie, sí, y a final de cuentas, o sea, el día de hoy es como, qué mochila tan pesada, ¿no? o sea, de no haber sido, y no lo digo por mí, porque a final de cuentas, ¿yo qué? yo soy, no soy, una parte minúscula de todo el proyecto, soy un pequeño engranaje de, de toda esa maquinaria, no, pero es todo el conjunto, o sea, si esa serie no funciona, la realidad es que, lo más posible, es que no se vuelva a producir, en Latinoamérica, Latinoamérica, y, si es también, gracias a Club de Cuervos, que se comienza a producir, ¿no? en todo Latinoamérica, que se abre el mercado, y entonces, creo que en ese sentido, agradezco mucho no haber sentido, el peso, y la carga, de lo que era, y me quedo solo, con el reconocimiento, y me quedo solo, con el agradecimiento, decir, ah, pude ser parte, de esto, que, que marca un pequeño, algo, un pequeño hito, dentro de la historia, de las series, o del streaming, en, en el país, sí, claro, y en el continente, incluso, sí, y a la fecha, ¿guardas amistades de, de este proyecto? sí, muchísimas, muchísimas, sobre todo, creo que, los compañeros, que formamos, parte del equipo, ahora, ha pasado una temporada, larga, en la que no nos vemos, es la primera vez, en la cual, pasa tanto tiempo, si no me equivoco, tenemos año y medio, casi dos años, sin vernos, pero justo, tenemos agendada, una reunión, próximamente, en noviembre, de los veteranos, de los cuervos, sí, de los veteranos, de los cuervos, pues nada, o sea, justo con Joaquín, con Alosian, con Antonio de la Vega, con Marquín López, con, Memo Dorantes, con Juan Pablo de Santiago, tengo una relación, que trascendió, lo laboral, para poder, convertirse, en gente, que quiero, que respeto, y que admiro, un montón, en la vida, pues independientemente, de en qué, nos estamos desarrollando, nos hemos vuelto a encontrar, de pronto, hace poco, me encontré, justo con Antonio de la Vega, y con Jesús Zavala, en otro proyecto, y, decimos de broma, de pronto, es como, ah, es Timbiriche, el reencuentro, ¿no? Casi, casi, es muy curioso, porque nos volvemos a ver, y nos vemos con mucho cariño, y creo que eso es algo muy bonito, porque también, era un cast joven, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú, cuando, cuando se empezó a filmar, Club de Cuervos? Debe haber sido, 2016, estamos hablando, hace 8 años, sí, 26, 27 años, 26, 26, un mozuelo, un chavalillo, un mocosillo, oye, y hoy en día, obviamente, esta es una pregunta, que pues, cambia, conforme pasa el tiempo, ¿no? Pero hoy en día, ¿qué te hace elegir a ti un proyecto? Yo creo que el guión, es primordial, yo creo que el guión, se vuelve algo fundamental, para escoger los proyectos, pero influyen un montón de cosas, hasta el productor, o sea, yo creo que cuando, te encuentras con un productor, con el que ya trabajaste, y todo salió increíble, y te sentiste a gusto, y te sentiste cómodo, y respaldado, y apoyado, y hubo libertad de expresión, y hay una sensación, de co-creación, con todo el equipo, es alguien, con quien te puede presentar, en un futuro, un guión, que a lo mejor, no es el más brillante, y tú dices, me da igual, o yo voy, ¿te sientes seguro? Claro, yo voy, ¿no? Los compañeros también, se vuelven muy importantes, de pronto, hablábamos hace, hace un momento, fuera de la entrevista, como, de un proyecto, que ahí viene, y que de pronto, sonan nombres, como el de Horacio, como el de Cristo, que son compañeros, con los que no he tenido, la oportunidad de colaborar, de participar, hasta el día de hoy, pero que son, gente que yo, sin conocerlos, les tengo un aprecio, respeto su trabajo, una admiración, ¿no? Hay una admiración, entonces, es como, sí, eso genera, una sensación también, de confianza, y genera una sensación, de equipo, sin necesidad, incluso, de conocerlos, yo, no he trabajado con ellos, no los conozco tanto, y aún así, tengo, la oportunidad, de arriesgarme, y decir, si yo estoy, protagonizando un proyecto, con estos dos compañeros, yo sé, que vamos a estar al servicio, y yo sé, que vamos a estar, en la disposición, de potencializarnos, mutuamente, que no va a haber, una cosa ahí, de egos, envidias, y de pronto, estas tonterías, que envuelven también, a la carrera, y al medio, ¿no? Sino que es, colaborativo, y que somos personas, que creo que, por encima, de lo individual, podemos colocar, al colectivo, y al bien general, al bien grupal, repito, ni siquiera lo sé, no es una certeza, es algo que creo, y es algo que pienso, y es algo que siento, y que a partir de ello, me genera, una necesidad, incluso decir, hagámoslo, hagámoslo, y veamos, qué locura pasa, y veamos, a dónde llegamos, hablando justamente, de esta cuestión, de las complejidades, del cine independiente, ¿no? No importa, me da igual, cuando yo veo, estas cosas, cuando, claro, ahí hay otro factor, sea desde la producción, o desde la dirección, yo creo que para mí, es vital sentir, el amor, del individuo, por su propio proyecto, cuando el productor, cuando el director, llega y dice, mira, no tengo tanto dinero, pero mira, vamos a hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero mostrar esto, y quiero contar esta historia, y creo que se vuelve importante, por esto, y creo que bla bla bla, y ves realmente, cómo está puesto, todo el amor, toda la pasión, y los tres pesos, que trae en la bolsa, para decir, este es mi resto, y no sé qué voy a hacer mañana, pero aquí está esto que tengo, yo creo que para mí, eso es valiosísimo, y es fundamental, porque entonces, vuelvo a lo mismo, te sumas desde otro lugar, te sumas desde el decir, ok, claro, esto no es, de él, no es de ella, no es de, no es de, no es de, de ningún individuo, esto lo hacemos todos, claro, y sabes que es un proyecto, en el que de nuevo, te sientes seguro, porque, no es un proyecto, que esta persona, va a dejar ahí tirado, sabes, o sea, al ver el compromiso, y la responsabilidad, que puede tener el cineasta, o los compañeros, dices, aquí estoy respaldado, y aquí van a suceder cosas, buenas, o sea, por lo menos, no sé, exacto, todos vamos a, a sudar la camiseta, y dejarlo todo en la cancha, sabes, claro, porque incluso, y vamos, puede, nuevamente, puede ser muy utópico, pero, si fracasamos todos, fracasamos todos, y no pasa absolutamente nada, y lo volvemos a intentar, y el artista es necio, y el artista, se vuelve a levantar, y se sacude, y dice, ay, y se seca las lágrimas, y vuelve a dar otro paso, en falso, siempre, en falso, casi siempre, a menos de que tengas un respaldo, de una casa productora, o de un algo gigante detrás, siempre estamos dando pasos en falso, y siempre estamos tomando riesgos, pero cuando vamos todos juntos, en ese camino de riesgo, pues ya no se, ya no te sientes solo, ya no sientes, híjole, y si la cago, no, si la cagamos, la cagamos todos, y que pasa, nada, vamos por la que sigue, exacto, algo bien padre, como de los, de los proyectos independientes, lo decíamos hace ratito, y lo decía, a lo mejor medio de broma, en un inicio, de que nos tocó compartir, un postrecito al inicio, y la primera junta que tuvimos, pero es cierto, aparte, es cierto, parece broma, pero es cierto, y honestamente, en un inicio, a mí me llegaste a intimidar, porque pues para mí era como, como que, ay güey, pues sí, a él lo veía, en club de cuervos, y de repente lo tengo aquí enfrente, y lo llevaste con tu sombrerito, y acá, y yo dije, ¿qué tal que es bien mamón? ¿qué tal que la cago? ¿qué tal que esto? Y ya después que llegas a conocer a la gente, que empiezas a tener esta sinergia de trabajo, y que eres honesto, creo que también es algo parte esencial, ¿no? O sea, como no venir con un bluff, no presentar tu proyecto, claro que siempre tienes que hablar de lo bello de tu proyecto y todo, pero, tampoco diciendo mentiras, y tratando de engañar a la otra persona, ¿no? O sea, creo que estas colaboraciones se logran de esta manera, y lo que se me hace bien padre es, se crean estas familias y amistades, o sea, al grado de que ahorita estamos hablando, y pues yo, más que un colaborador, yo te considero mi amigo, y pues ahí está también la prueba de que pues, estamos aquí hablando, y nuestras hijas están allá jugando, o sea, están bien padres esas dinámicas, ¿no? Claro, claro, y que se van generando a final de cuentas, pues, ¿no? O sea, nada está dado, nada está dicho, nada está puesto. Sí. Creo que a final de cuentas, cada una de estas cosas, tienen que ver con lo que uno da, y con lo que uno recibe, porque a final de cuentas, cualquier relación en la vida, es un intercambio, así sea la de madre, padre, hijos, hermanos, todo es un intercambio, pues, y mientras estamos justo en una relación de pareja, ¿no? Mientras estamos justo en este recibo, doy, estoy, mientras se intenta sumar, yo creo que los resultados terminan por darse, pues, siempre, ¿no? Y sea cual sea el resultado, vamos, puede ser desde una película, hasta una amistad, hasta alguien con quien dialogar, lo que sea, pues. Sí. Pero tiene que ver con ambos flujos, ¿no? Tiene que ver con la reciprocidad, a final de cuentas. Sí. En este caso, en particular, de no voy a hacer clase mañana, ¿qué fue lo que te hizo decirle sí al proyecto? Creo que varias cosas, pero había gente, había gente que ya conocía previamente involucrada en el proyecto, en este caso, Jacopo Fontana y Teresa Suárez, que fueron los que hicieron el vínculo y el contacto, son dos personas que a las cuales les tengo gran aprecio, afecto, estima y respeto, y respeto por cómo se han ido desenvolviendo, por cómo han ido creciendo como individuos y como artistas. Creo que eso es un primer paso importante. La confianza en la gente que ya está, que ya es parte del proyecto, ¿no? Y que sí conoces. Y por el otro lado, algo que mencionabas que me parece fundamental, que es la transparencia y la honestidad, desde lo que soy y desde lo que está, desde lo que hay y desde lo que no hay, porque eso se vuelve muy importante y se vuelve fundamental. La comunicación, las certezas y la honestidad, yo lo marcaría como cosas fundamentales para llevar a buen puerto a un proyecto. Y cuando digo buen puerto, no solo tiene que ver con el cuánto dinero me voy a meter a la bolsa, tiene que ver con qué va a resultar de este proyecto. Sí. Tanto así que al día de hoy, la realidad es que los comentarios en común y en conjunto que hemos escuchado sobre esta ópera prima, que es No vayas a clase mañana, creo que son igualmente honestos, creo que son transparentes, creo que son auténticos, creo que son generosos, creo que son bondadosos, creo que son amenos, creo que son amables y no simplemente por serlos, porque al final de cuentas devienen de la honestidad del espectador en decir wow, es una producción independiente, es una producción generada justo con recursos propios y echar a andar con la materia prima, que es un chingo de ganas, un chingo de cariño y de amor por lo que se está haciendo y creo que eso se ve en los resultados, cuando tienes un guión, tienes a un productor y un director con ganas, conjuntando un equipo y tienes actores que se suman desde este lugar de honestidad a intentar darlo todo, dar lo mejor de sí, pues lo que obtienes como resultado es eso, no hay más, no, podemos ir a distintos géneros, podemos ir a cine de culto, a cine de autor, a este cine de arte, y podríamos irnos también al cine comercial, pero yo creo que si hay algo que marca una generalidad entre todo este cine sería la calidad y cuando digo calidad no tiene que ver ni siquiera con me gusta o no me gusta porque eso es algo muy subjetivo, puede haber cosas que a mí no me gustan pero que yo veo y digo wow, tienen calidad, se trabajó, se hizo, se depositó ahí el corazón, a mí no me encanta como producto tal vez, pero sé reconocer que hay un trabajo y hay un esfuerzo detrás de ello y creo que cuando eso se logra estás del otro lado porque al final de cuentas esto es una cosa casi hasta de arquitectónica, o sea, vas poniendo un ladrillo a la vez y cada ladrillo tendría que hacer una referencia sobre tu trabajo y sucede lo mismo como actor, pues no, o sea, vas colocando ahí ladrillitos que te van generando esos cimientos de quién eres, de cómo trabajas, de cómo haces las cosas y para mí no hay mejor recomendación en la vida que tu propio trabajo. Sí. Oye, y a ver, no, descríbeme, pero sin decirme una sinopsis, no es una, bueno, sí, eso no es como sea, pero no todo, descríbeme para ti qué simboliza o qué representa no esa clase mañana. la lucha personal, pero también la lucha con el mundo, la lucha por generarnos una propia identidad en el mundo y la lucha por apuntar y señalar lo que creemos que está mal o que puede ser un foco rojo dentro de la sociedad en la cual vivimos. no vayas a clase mañana, creo que es la oportunidad de recordar nuestros momentos lúdicos y rebeldes de la adolescencia, pero también es la oportunidad de generar o un disparo al aire que puede ser un gran festejo, pero puede ser también muy peligroso o puede ser un disparo en el pie que es limitante, que es coartante, que es algo definitivo y definitorio, ¿no? Sí, no vayas a clase mañana para mí es la apertura de conciencia, la posibilidad de la apertura de conciencia, porque tampoco es tajante, creo que el arte en general bien hecho no es esto es y esto no es. Totalmente la interpretación de cada persona, o sea, por ejemplo, ahorita que lo mencionas así me vino mucho a la mente una persona que tú lo viviste conmigo en el festival de Guanajuato que al final de una presentación de la película tomó el micrófono y nos hizo la observación de que a él le recordó mucho el trabajo que hace con personas en rehabilitación de adicciones y de cómo esta solidaridad o esta camaradería puede llegar a salvarte de caer, recaer o, pues bueno, cometer actos pues de los cuales pues al rato te puedes arrepentir o lo que sea, ¿no? Y este comentario en específico a mí me pegó mucho en ese momento, no sé si tú te acuerdas de ese momento y sí, ese viaje que yo he sentido con esta película de escuchar las interpretaciones de las demás personas ha sido demasiado gratificante y creo que es parte de, bueno, o sea, yo no soy el escritor, es Diego, mi hermano, pero pues al final de cuentas yo he acompañado todo el proceso y claro que la siento totalmente mía y escuchar todas estas nuevas interpretaciones de otras personas es como, wow, qué chido, ya no queda nada más en esta cosa que nosotros hicimos que es nuestra y ahora ya es de todas otras personas. Claro, la gente lo toma como suyo, ¿no? Al final de cuentas esta última interpretación, esta última reinterpretación del contenido que hace el espectador termina siendo la definitiva o la definitoria para el producto y hace que cobre sentido, ¿no? Porque también es muy bonito de pronto estar con el sueño, de pronto estar muy bonito pensar en la pretensión del proyecto mismo, pero observar realmente en lo tangible qué genera, qué causa, qué sí está haciendo, qué sí comunica, qué sí cuenta, qué sí narra, qué sí está impreso ahí. Emociones genera. Claro, para que la gente pueda identificarse con ellas. Eso, eso es el resultado en realidad, ¿no? Por más que uno diga, ah, la película quedó increíble y maravillosa, si no está pasando al otro lado, yo diría un poco qué sentido tiene, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué es lo que tú más disfrutas de tu trabajo? Híjole, son un montón de cosas, yo creo que... Sí, que no me puedo caer con una sola. Sí, yo creo que el tiempo y el espacio de creación depende también en qué área, en teatro me gusta mucho que es, me parece que es mucho más factible generar esta cosa de camaradería y de familias porque hay mucho tiempo juntos, trabajando en conjunto sobre un mismo objetivo, etcétera, etcétera. En cine, en televisión, en series, en streaming, hay lugares donde sucede un poquito más a veces que en otros donde hay un pequeño trabajo de mesa, donde hay un pequeño una discusión al respecto de los personajes, lo que sea, que me parece que es muy valiosa y que aporta muchísimo, pero yendo tal cual como lo que más me gusta, tendría que ver con esto, lo que sería el trabajo de mesa, la investigación, me parece vital, me parece muy importante y me parece muy divertida, la creación de ese personaje, entender un poco cómo se mueve, cómo habla, cómo se expresa, cómo se va definiendo ese personaje a sí mismo para con los demás, creo que es algo también muy interesante y pues sí, o sea, no, no, no encuentro en este momento palabras más técnicas, el cotorreo, o sea, el conocer compañeros, el conocer su metodología, compartir experiencias, vivencias. La convivencia se vuelve tan, o sea, es tan continua, o sea, vives 12 horas simplemente laborales, pero más a veces lo que se vive afuera del rodaje y todo, o sea, vives unas cosas que luego, aunque tardes meses, a lo mejor años en ver a estas personas, conectas inmediatamente, increíble eso. Sí, y que se convierte de pronto en gente, en compañeros que se vuelven hasta amigos y que pasa mucho tiempo a veces sin que los veas, pero que sabes que cuando los vuelves a ver te encuentras posiblemente con una persona que ha evolucionado también, que se ha modificado a sí mismo, pero que en esencia sigue siendo aquello con lo que tú empatizaste en algún momento y que te genera de forma inmediata ese afecto nuevamente. Sí. Para finalizar, quiero preguntarte ¿qué es algo que sabes ahora que te hubiera gustado saber cuando ibas comenzando? que no somos tan importantes, que el nivel de autoimportancia que nos damos a veces es mucho y que en realidad somos una partícula, ¿no? Somos un micro dentro de todo ese cosmos en el cual cohabitamos y coexistimos y que en general y está rudo, pues, pero ni nuestro trabajo es vital, ni es tan relevante, ni es tan importante, ni nuestra existencia lo es. Lo único que creo que podemos hacer es imprimir en cada una de nuestras acciones en el día a día, desde el oficio, desde lo laboral hasta lo personal, lo mejor de nosotros mismos y que en realidad incluso más allá de el cine que podría volvernos inmortales porque tiene un tiempo y un periodo de trascendencia muy grande, creo que más importante que eso es cómo te recuerda y cómo te va a recordar la gente y la sociedad. Sí. Creo que eso no sé si estoy equivocado y en este momento me da un poco igual, pero prefiero darle más relevancia a eso como trascendencia, a qué puedo permear, a qué puedo dejar, a qué puedo transmitir, a qué puedo compartir con aquel otro conocido o desconocido que pueda ser de relevancia en su vida y que en algún momento a lo mejor ni siquiera se acuerdan de mi nombre alguien, pero alguien va a decir oye, una vez una persona, un señor, un joven, un caballero, lo que sea, hizo esto por mí, me parece mucho más trascendente. Es como esta frase de a lo mejor la gente no te va a recordar, puede que no recuerde tu nombre, pero va a recordar cómo los hiciste sentir. Justo, y entonces creo que ese sería un gran aprendizaje con el que estoy conviviendo en estos momentos, a veces nos generamos mucha presión a nosotros mismos por ser, por llegar, por estar, por conseguir, por lograr ciertas cosas. La inmediatez que ha venido también a darnos toda la cuestión de las redes sociales y demás, el quiero, el inmediato, el inmediato, el ya, dar dos pasos atrás ha sido para mí al día de hoy un poco la respuesta para decir encuentro aquí algo que quiero seguir desarrollando hacia un futuro para mi persona con respecto y con relación a la sociedad en la que vivo. Me parece una grandísima respuesta. Zahid, ¿cómo te puede encontrar la gente en redes sociales o en donde quieras que te encuentren? Bueno, pueden encontrarme en Instagram como arroba Zahid Sandoval oficial y en Instagram como arroba Zahid Sandoval guión bajo actor y me he resistido tanto tiempo y tantos años pero bueno próximamente posiblemente TikTok podemos encontrarnos por TikTok a lo mejor la chaviza para compartir con la chaviza no estoy seguro me están me están alentando muchísimo a Cerdo ya va a estar el tren carnal pero está bien entrale ya vas tardísimo pero bueno a lo mejor y también los invitamos a vernos a clase mañana cuando salgan cines muchas gracias por quedarse con nosotros gracias Zahid esta plática ha estado muy chida vamos a seguir tomando salud con agua de es coca con hielo es coquita no, sí es cierto pero estamos tomando babitas gracias Zahid gracias gracias